Ella se destriste y me atropella Y aunque a veces no importe Sé que el día que la pierna volve a sufrir Tu risa que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta y es la oscuridad Y se llama Ella me abre el alma y me la entrega Va conmigo pero no sé a dónde va Mi rival, mi compañera Está tan dentro de mi vida y a veces está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro costo, con otro nombre Diferente, con otro cuerpo Pero sigue siendo en ella Y otra vez me lleva Nunca me responde Si ha llegado la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta Hace tantas veces Que no hay que la voz Que te quema y 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 que me olvide Y que me recuerda Pero sin mi boca Sin mi boca Pero sin mi boca Sin mi boca Que a la de amada A veces sienten compasión Por ese loco Si huyó tu corazón Será Lo que mi vida Dios que sea Y que mi pecerá Dolpeza de ignorar Que me saca Y en mi corazón Y va quemando Va quemando Desde que va Fuego Y se fue la derecha Dime Y ya me regalé, me regalé Para contigo, digo yo Mi diván, mi compañera Esa es esa Pero que cuesta cuando tu avión se ve tan cerca Y la tele veré de nuevo Y otra vez preguntaré ¿Quién se va y no habrá respuesta? Y si esa, que se aleja La que soy perdiendo Y si esa, que se fuera ella Serás lo que quiera Dios, que sea Y le pido ya sea por vencer el moral Y si esa, que tiene el corazón, no va a quemar No va a quemar, no lo tengo en el pie Y si esa, que se aleja 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 Por una llena y al final fue la belleza de cuando tiene que saltar Y la miro y si fue la belleza Y si fue la belleza Y si fue la belleza Y si fue la belleza